Al final, no es casualidad, caminas con él frente a mí. Y la ciudad se queda sin sol, no existe razón, pero todo acabó. Cuando un amor se termina, el mundo que te di se vuelve contra mí. Cuando un amor se termina, el mundo que te di se vuelve contra mí. Cuando un amor se termina, el mundo que te di... Estarás bailando con él, canciones que ayer fueron mías. Sentiré tanta tristeza que mi corazón te dirá. Cuando un amor se termina, el mundo que te di se vuelve contra mí. Cuando un amor se termina, el mundo que te di se vuelve contra mí. Cuando un amor se termina, el mundo que te di... Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. ¡Gracias! No, no habrá oportunidad Sé que volverás algún día Estarás golpeando en mi puerta Más nunca el amor volverás a sentir Cuando un amor se termina El mundo que te di se vuelve contra Cuando un amor se termina El mundo que te di se vuelve contra Cuando un amor se termina El mundo que te di se vuelve contra mí Se termina 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 Gracias por ver el video